Atención a toda la gente de Calafate, desde CMT queremos invitarlos el 28 de abril de este año. Próximamente va a estar Osvaldo Grosso en nuestra localidad, reconocido chef pastelero, a beneficio de la Fundación Feliz y los Niños. Va a estar cocinando, van a estar dando además unas charlas, unas clases, para todos aquellos que quieran participar y además colaborar con la Fundación. Así que vamos a estar ahí, lo vamos a compartir también en CMT. No te lo pierdas.